Les esperamos en Nuevo León en la Hora Nacional a través de radio, televisión y redes sociales. Tania Milian y Rafael Saravia platicarán sobre Fuerza Civil y nos invitan a unirnos a esta corporación. Hablaremos también acerca de arquitectura sustentable. Nos acompañará el doctor Arne Greskins de la UDEM para platicar sobre el tema. El gestor cultural Isaac Treviño hablará sobre los museos y las nuevas actividades que están haciendo para atraer a nuevos y más públicos. Nuevo León en la Hora Nacional, domingo, 10 y media de la noche. Gracias.